... Estamos en el tercer día de esta etapa entre Australia y Hong Kong. Hemos hecho una buena salida de la costa australiana. Hay un grupo de barcos que se han separado un poquito antes de la costa y nosotros y Maffre nos hemos quedado un poquito más dentro con un role que teníamos. Realmente ahora es el siguiente punto crítico son los doldrums, son las islas de Salomon. Va a ser una popa que después se cierra un poquito más el viento. Y bueno, hemos cogido un poquito la opción de pegarnos un poquito más a Australia. Ahora ya estamos todos dejando la costa australiana y veremos. Vamos a tener que trasluchar porque el viento se viene a la popa. Veremos lo que pasa con estos tres barcos que están ahí un poquito más separados de la costa. Pero bueno, el punto realmente crítico de esta etapa es pasar los doldrums, que es a partir de la Salomon para arriba. El primero que salga de ahí yo creo que tiene el 80% ganado de la etapa.